Dicen que a todo mundo le caen bien los chavalos inteligentes, pero les caen aún mejor los chavalos que están bien informados. Por eso nosotros aquí en The Humo les queremos dar algunas de las noticias que pasaron durante la semana. En Nicaragua cuando pensamos en deportes, lo primero que se nos viene a la mente es el béisbol, el fútbol o el boxeo. Pero en las playas del Riva, el surf es el deporte rey y ya comenzó a dar sus frutos. Jackson Ovando ganó el primer lugar en la categoría sub-16 del torneo de surf centroamericano en Playa Venao en Panamá. Este brother compitió en la final contra tres costarricenses. Luego de batallar entre olas, logró vencerlos y dejar bien parado el nombre de nuestro país. Jackson celebró en Facebook con esta publicación. Más feliz no puedo estar. Soy el campeón centroamericano sub-16-2013 y la ISA, el International Surfing Association, me acaba de dar una beca escolar por mi gran rendimiento en el surf y en el colegio. Gracias Dios por todo lo que me das. Esas eran sus palabras. La delegación nicaragüense estaba compuesta por 25 atletas, quienes participaron en cuatro categorías. Todos son originarios de San Juan del Sur, Gigante, El Astillero y Acerradores. Es un buen momento para los amantes del videojuego. Después de siete años, Sony lanzó la PlayStation 4, prometiendo buen rendimiento y bajo precio. Una de las novedades que presenta esta consola de juegos es el reconocimiento facial y la posibilidad de usar internet para conectarse con amigos y compartir imágenes en cada partida. Este jueves, como para no quedarse atrás, el gigante Microsoft lanzó la nueva Xbox One, prometiendo una revolución para los usuarios al mezclar el juego con la televisión. Mientras estés cambiando los juegos, podrás ver tu programa favorito de televisión, algo nunca antes hecho. Está por verse si los gamers están dispuestos a pagar por esas mejoras. Según los expertos, la Xbox One es más cara que la PlayStation 4. ¡Suscríbete al canal!